¡Susen! Que les proporcionó una mujer guapísima ¿Me das el abrigo? Sí Que no habría engañado a su marido Que resultó ser un gáster ¿Queréis decirme de una vez quién se está acostando con mi mujer? Que no habría contratado a dos matones profesionales Que pusieron en jaque a toda la policía de la ciudad Y acabaron organizando el gran enredo La película que se toma a la comicidad ¡En serio! Ed Dunson y Howie Mandel ¿Eso es una mujer? El gran enredo Realizada por Blake Edwards El director de Víctor o Victoria Diez, el guateque y la pantera rosa El gran enredo